Piensen en esto, hace ya un poco más de 24 horas, pero no muy divulgado por las noticias internacionales de casi ninguna plataforma, más que las que obviamente aquí siempre seguimos con mucha atención. Fue capturado en una operación especial el sospechoso del atentado del club nocturno Reina en Estambul durante la noche de la celebración del año nuevo, hace tan solo 17 días. Recuerden que aquí cubrimos esa catastrófica nota que marcó la entrada del terrible 2017 que nos espera y nunca esperamos realmente que fueran a encontrarlo tan rápido. Lo cual lo hace o muy eficiente o muy sospechoso, como siempre sucede en estos atentados de falsa bandera. Bien se dice que Israel está totalmente involucrado en esto, la Mossad. Y cuando está la Mossad, está la CIA, porque se complementan y se espían unos a otros. Voy a leer dos notas, una de Sputnik y otra de RT en español. Sí, así es. Para aquellos que siguen como niños chiquitos, troleando, no más molestando porque no tienen nada que hacer, sí. Mi información la obtengo de portales como los que acabo de mencionar. Y en esta ocasión voy a leer. Este es de Sputnik. El gobernador de Estambul, Basip Sahin, confirmó que fue detenido el atacante del club La Reina en Nochevieja. Abulgadir Masharsipov, oriundo de Uzbekistán y entrenado en Afganistán, ya se declaró culpable. El ataque contra el club La Reina en Estambul, donde había más de 700 personas, se produjo el primero de enero, durante la celebración de la Nochevieja. El terrorista, armado con un fusil, entró en el club tras matar a un policía y abrió fuego, lo que causó un total de 39 muertos y 69 heridos, según datos del Ministerio Turco del Interior. Ahora, la nota de RT, también pequeña. Según los datos proporcionados por el diario local Hurriyet, el detenido es, el nombre que ya mencioné, un ciudadano de origen uzbeco. El presunto autor del ataque ha sido arrestado en una operación especial llevada a cabo en la ciudad turca. Según detalla el periódico Daily Zavá, el terrorista fue descubierto en la vivienda de un amigo, en un distrito de Esenyurt. Una masiva búsqueda en curso en Turquía desde que el agresor huyó de la escena de la masacre, poco antes del arresto, la policía había detenido a la mujer del presunto autor del ataque, aunque su identidad no ha sido revelada. El gobernador de Estambul, Basip Zahin, ha señalado que Mascaripov se declaró culpable por el ataque contra el club nocturno. Y como notas, que ya se dijeron aquí hace un momento, lo repito con gusto, fue el primer, en los primeros, las primeras horas del primero de enero, con un fusil de asalto, había más de 700 asistentes al club nocturno, y 39 personas resultaron muertas, con una añadidura de 69 heridas. Y fue reivindicado por el autoproclamado Estado Islámico. Entonces, lo que yo quiero destacar aquí, es la necesidad que todos tenemos de siempre comprender abiertamente, que todos estos ataques son siempre, de una u otra manera, falsas banderas. Porque incluso, si este atacante no tiene nada que ver con la Mossad, con la CIA, y que realmente pertenezca al autoproclamado Estado Islámico, ya el hecho de pertenecer, o simpatizar con ellos, lo hace un producto de la CIA, y de la Mossad. Ergo, falsa bandera. Ellos crearon el virus, y dejaron que se esparciera solo por el mundo. Y ya, por sí solo se ha convertido en una pandemia de terror. Eso es lo que es. ¿De qué sirve ya que lo hayan atrapado? ¿Ya cometió su atrocidad? ¿Ya ayudó al sistema de control mundial a continuar creando el Estado Policíaco Global y encerrarnos en una perpetua sensación de angustia, de inseguridad, de miedo, para que nosotros voluntariamente vayamos entregando nuestras libertades a cambio de seguridad? Eso es todo. No hay nada más. Y cuidado, porque hay quienes, dentro del sistema de control, los rebeldes de ese mismo sistema de control, o nuevo orden mundial, los malportados de la elite mundial, de los oligarcas, como ya hay muchos, encabezados, por supuesto, por Donald Trump en los Estados Unidos, pueden venir con soluciones aún más duras, ya de un nivel draconiano, y convertir país por país en dictaduras oligarcas del siglo XXI, con represión absoluta, con ataque directo a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, etcétera. Y tal vez como nota final, ya que estamos hablando de la libertad de prensa, no confundan ustedes lo que mucha gente de la izquierda, no importa el país, está utilizando a su favor, de manera hipócrita, como lo hizo, por ejemplo, Carmen Aristegui, en CNN en español. Lo que hizo Donald Trump, en contra de CNN, en su conferencia de prensa, es aplaudirse. Porque son los medios corporativos los que se están yendo, navegando sobre aguas de fake news por completo. Y hay que entenderlo bien, nadie lo ha mencionado, por lo menos no en español, yo ya lo escuché en inglés varias veces. No es que uno simpatice con Donald Trump en lo absoluto. Obviamente es un megalómano, psicópata, sociópata, narcisista, etcétera. Pero él no está atacando a los medios de información independientes, alternativos. En ningún momento lo ha hecho, en ningún momento. Él se fue directamente en contra de los medios corporativos. Hay que tenerlo muy pendiente. Y les agradezco mucho sus aportaciones en PayPal. Háganlo ya. Háganlo constante. Háganlo permanente. No necesitan donar más de 6 dólares al mes. Es más que suficiente con eso. Y de hecho, quien no pueda, con 3 dólares al mes, constantes, hacen una gran diferencia para la supervivencia y mejoramiento de este mundo. Y suscríbanse también al canal de La Conspiración de Lucifer, que ya está activo. Piensen en ello. Piensen en ello. Piensen en ello. Piensen en ello.